En estos momentos, en la capital del estado, en Culiacán, hay un helicóptero sobrevolando, hay un operativo militar intenso, fuerte, en la zona norte, al parecer, en el sector de Santa Fe, es helicóptero de la Secretaría de Marina, y en el lugar ya se encuentra nuestro periodista Ángel Beltrán. Te saludo con mucho gusto, Ángel. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Igualmente, el auditorio Luz Noticias. Efectivamente, nos encontramos en las inmediaciones de la privada Avedules, al norte de Culiacán, en el sector Santa Fe, donde desde anoche elementos del ejército mantienen un operativo afuera de esta privada que se encuentra ubicada sobre el boulevard Constelaciones. En estos momentos continúan los elementos del ejército manteniendo y resguardando la zona. Aquí en el lugar se pueden observar unas unidades pick-up de las llamadas rápidas. También se puede observar un vehículo Hummer, además de un camión blindado con decenas de elementos resguardando el lugar. Cabe mencionar que durante los primeros minutos de la mañana de este lunes, también se ha podido observar sobrevolar a baja altura distintos sectores de Culiacán, principalmente el sector norte. El helicóptero de la Marina ha causado expectación entre las cientos de personas que han podido observar la aeronave sobrevolar a bajo altura. Hasta el momento las autoridades castrense no han dado información sobre los resultados de este operativo. Y se presume que lo que es en la privada Avedules se están en espera de que un juez libere la orden de cateo para iniciar con la diligencia y revisar el inmueble en búsqueda de material ilícito. Por lo pronto, la zona aquí en el lugar del sector Santa Fe se encuentra resguardada y se espera que en las próximas horas se dé algún resultado de estas acciones, José. Sí, aquí lo que llama la atención, Ángel, es que se está dando este operativo militar. Luego del hallazgo fuerte el día de ayer, que encontraron cuatro personas ejecutadas en un mismo lugar en San Pedro Nabolato, mutiladas de las manos. Sí, así es, José. Lamentablemente el día de ayer se realizó este hallazgo de cuatro hombres quienes aún todavía no se encuentran identificados de manera oficial, aunque ya se dijo que dos personas de estas son originarias del municipio de Bairaguato y otra más de nombre Jorge, originaria del pueblo La Noria, en la sindicatura de Himala. Se presume que esta persona se dijo, trascendió, que esta persona es una de las víctimas que había sido levantada durante los levantadores masivos el pasado día 22 de marzo en distintos sectores de Culiacán. Otro de ellos de nombre Bartolomeo o algo así, también pertenece a este grupo de personas que fueron levantadas por sujetos en dicha fecha. Durante la misma tarde de ayer fueron asesinadas también otras tres personas, padre, madre e hijo, en un poblado en el municipio de Cozalá, que también se dijo, trascendió, que estas personas también habían sido privadas de la libertad durante dichos levantones aquí en Culiacán. Hasta el momento, pues también sobre esta situación, las autoridades no han dado a conocer detalles o información sobre estos asesinatos, José. Muy bien, entonces, están estas cuatro personas que fueron ejecutadas, ya encontradas en San Pedro Navolato. Nos comentas que uno de ellos, de manera extraoficial, se trata de uno de esos levantados en marzo pasado, de los más de 66 levantados polémicos aquí en Culiacán. ¿Sí se puede confirmar esta información, Ángel, de que uno de los ejecutados es de estos del megalevantón? Así es, José, trascendió ayer la noticia de que esta persona de nombre Jorge es originario del poblado de La Noria, de oficio eléctrico, que en un principio se dio a conocer que esta persona, junto con toda su familia, fue privada de la libertad por varios sujetos y quienes estuvieron así varias horas hasta que fueron liberados. Afortunadamente, en ese entonces, fueron liberados toda la familia, junto con los demás 66 personas, sanos y salvos. Pero hasta la tarde de ayer, o tan solo unos minutos después de que fueron encontrados asesinados estos cuatro hombres, se dio a conocer que esta persona pertenecía a este grupo de privados de la libertad del día 22 de marzo aquí en Culiacán, José. Muy bien, y tenemos otro caso, otro suceso, Ángel. El día de ayer también, de manera extraoficial, se dice, como lo comentabas hace unos momentos, que hay otros tres personas muertas del lado de la carretera México 15 hacia Cozalá. ¿En qué poblado, nos dices, Ángel? Este hallazgo se registró teniendo en el transcurso de ayer, José, en el poblado La Papalota, municipio de Cozalá. Efectivamente, en ese lugar fueron encontrados asesinados papá, mamá e hijo. Y los cuerpos fueron encontrados prácticamente emplayados. Estaban envueltos en plástico transparente y se le apreciaban huellas de violencia. Este hecho también se registró entre la tarde de ayer, casi simultáneamente, con los cuatro hombres que fueron encontrados asesinados en el municipio de Navolato. Muy bien, entonces podemos decir que fueron siete los ejecutados el día de ayer, o encontrados ejecutados en Sinaloa, cuatro en Navolato y tres en esta comunidad de La Papalota, que está muy cerca de la carretera México 15, este entronque que conecta con Cozalá. Y hemos estado buscando a las autoridades, Ángel, para que nos confirmen este último hecho y no pueden confirmarlo a caso contrario de lo que sucedió en San Pedro Navolato, que sí, las autoridades fueron, llegaron al lugar, se vieron los cuatro cuerpos. En este caso de La Papalota, no hemos logrado que lo confirmen las autoridades. De hecho, nos han dicho que no existe este hecho, Ángel. Así es, José, se ha manejado dramáticamente esta situación debido a lo delicado, debido a que son papá, mamá e hijo las personas asesinadas. Ya han estado circulando algunas imágenes, en un momento más tendremos la información detallada. Y como lo mencionas, aparte de estas siete personas que fueron asesinadas en distintos sectores, en Cozalá y en el municipio de Navolato, se suma otro asesinato. La mañana de este lunes fue encontrado asesinado también otro hombre en las inmediaciones del fraccionamiento zona dorada, a lo que es el nororiente de Culiacán. En este momento se están realizando las diligencias en el lugar y en las próximas horas se presume que ya se ha identificado esta persona que se suma a esta ola de violencia que se ha registrado en las últimas horas aquí en Culiacán, Navolato y Cozalá. Muy bien, entonces sigue este operativo militar, después de estos hechos que ocurrieron el día de ayer por la tarde, hay un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevolando Culiacán, no sabemos si tenga algo que ver con los ejecutados o si es un operativo totalmente diferente, pero así amanece aproximadamente como a las 4.30 de la mañana, se empezó a escuchar el sobrevuelo de este helicóptero en la zona norte de Culiacán. En esos momentos, nos vuelves a repetir, Ángel, ¿estás en Santa Fe exactamente en qué dirección en donde se está llevando a cabo este operativo? Estamos afuera de la privada Bedules, ubicada sobre el boulevard Constelaciones, que pertenece al sector Santa Fe. De hecho, pues sí presumimos que este helicóptero que ha estado sobrevolando la zona pues tiene relación con este operativo. También se está mencionando otra información sobre una residencia ubicada sobre el boulevard Juan de la Barrera en el sector Chapultepec. En un momento me dirigiría hacia allá para obtener más información y se presume que estos operativos pues están relacionados con los operativos que se han registrado recientemente aquí en Culiacán con la detención de una persona de nombre Raúl Alias El Oso y con el enfrentamiento a balazos que se registró con elementos de la Marina y del Ejército y de la Guardia Nacional en el pueblo de Sanchez Ellis en la sindicatura del Dorado, José. Sí, muchísimo movimiento militar es lo que se ha registrado en Culiacán en estos últimos días. En esta última semana, por cierto, desde el domingo antepasado estaremos al pendiente sobre este operativo. Ángel, nos estaremos comunicando constantemente. Gracias por el reporte. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en Culiacán. Hacia amanece, 4.30 de la mañana empezó a sobrevolar este helicóptero pero se dice que desde muy temprano a primera hora del día está este operativo militar en Culiacán en el sector Santa Fe y llama mucho la atención los ejecutados que aparecieron el día de ayer, 4 en Nabolato y de manera extraoficial tenemos otros 3 en la comunidad de Papalota cerca de Cozalá. Estaremos tratando de confirmar esta información. No hemos podido, nos hemos comunicado con policía municipal de Lota, con policía municipal de Cozalá, si nos pueden confirmar este hallazgo de las tres personas muertas, papá, mamá e hijo, en Cozalá, en la Papalota y no nos los pueden confirmar. Nos dicen que no, que no hay tal reporte, que no existen estas tres personas que se encontraban empleadas y no lo pueden confirmar. De confirmarse serían 7 personas ejecutadas de la misma forma el día de ayer en Sinaloa.